Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente linda? Vamos por primar hoy y vamos a ver novedades en ropita para este mes de marzo que empieza la primavera. Como esta cabardina que estamos viendo en un color nude, 23 euritos, cuello solapa, es bastante finita al tacto, muy suave, no tiene bolsillos por más que los busqué, tiene cinturón, las mangas vienen también así como para dejarlas más frunciditas, como ataditas y la verdad que es bastante mona. Pasamos ahora a ver este chalequito que también se va a usar bastante, ya se usan de por sí, pero se va a utilizar bastante el tono gris a 16 euritos y es un chaleco también fino como estáis viendo. Tendencia total los gorritos de forma así pesquera en todas las tonalidades como el malvita este clarito que estáis viendo, estas carteritas también estaban en novedad a 4 euros y seguimos con las camisas de cuadro en blanco y negro por 13 euros. Estas se van a utilizar más en primavera que las rojas que son más otoñales, de otoño e invierno. La tela es finísima, me gustó muchísimo la verdad. Y ahora voy a enseñar esta mochila en color blanco, que yo en color blanco no había visto ninguna y me ha encantado. Es bastante grandita, tiene cremallera por la parte de delante, por la parte del centro, tiene un precio de 12 euros. Mirad la correa por la parte de arriba, es como trenzada y es muy bonita. Seguimos viendo más cositas como este cardigan en gris, es un cardigan bastante largo con bolsillos abajo, manguitas fruncidas a un precio de 17 euros y también tiene capucha. Pero ya os digo que la tela es extra fina, o sea primavera total. También están estas mascarillas que son así un estilo pues bastante primaveral a 3 euritos. Estos anillos en tamaño medio, en tamaño small, con brillantito y que son de los que tienen como elástico que se adaptan completamente bien al dedo. La verdad que a mí me han gustado mucho y están muy guay. Por 15 euros tenemos este pantalón como de vestir, es un pantalón bastante fino, no tiene bolsillo, ¿vale? Todo es decoración. La cintura es elástica y tiene una caída muy bonita y tiene como un lacito para atártelo en la cintura. Por aquí vemos una sudadera que también viene como a conjunto para que lo combines con el pantalón y también unas deportivas por 18 euros en blanco y gris, que ya sabéis que se utiliza bastante con el tema de los pantalones estilo de vestir. Seguimos con otra sudadera en color blanca también con capucha a 12 euritos. Esta tiene los bolsillos en el centro y también es cortita por la cintura, como veis, fruncidita y también las manguitas son bastante fruncidas. Mirad este bolso en color blanco, acolchado, es un bolso maxi y se utilizan bastante también. Tiene un precio de 2 euritos y no tiene cremallera. Tiene lo que es el botoncito para abrocharse. La verdad que es bastante cómodo y a mí me ha gustado mucho. Estas cadenas me han encantado por 4 euros. Mirad, tenemos esta así como rizadita más gruesa y luego tenemos una más finita. Y me ha gustado muchísimo. Por 15 euros tenemos este pantalón de vestir. Es un pantalón de vestir con una caída bastante fluida. Es bastante... es más de vestir que el que os enseñé anteriormente. Con sus bolsillos y su cintura elástica. Tiene una pinta de ser bastante cómodo. Estas deportivas que os voy a enseñar a 16 euros se van a utilizar bastante porque se pueden conjugar bastante bien con el tema de los pantalones de vestir y con los vaqueros skinning. Mirad, está en color blanca con decorados así en color doradito. Está en color verdecito kaki. También tiene así como sus reflejitos. Y está en negro. La que es en negro es la única que tiene. La tela es diferente así como si fuera piel de antes. Por el resto, el diseño es exactamente igual. Por 17 euros tenemos estos vaqueros Stripe Leg. Hay en diferentes tallas. Estos vaqueros pues son de los que son más estrechitos. Y mirad en la parte de abajo. Son como estilo pesqueros así deshilachados. Quedan muy bonitos y hacen una figura muy muy bonita. Ahora pasamos a los Pintats Monjean. Que son esos vaqueros noventeros. ¿Vale? Que son a la cintura. Y luego más caídos abajo. Y encima estos tienen así como una vueltita. Bastante guay. Por 14 euros también vamos a ver este estilo de chaqueta vaquera. Que es un estilo de chaqueta vaquera. Pues abotonados como todas. Pero es más a la cintura. No son largas. No son oversize. Son más estrechitas. Y bueno, quedan genial con los dos vaqueros que os acabo de enseñar. Y mirad esta mochila. Exactamente igual que la mochila blanca que os enseñé. Pero también la tenemos en negra. Así que para gustos colores. Bueno, pues comienzan a llegar también los shorts cortos. A tres hebritos como estos Super High Wasp. Que significa que son a la cintura. Por encima del ombliguito. Bastante cortitos y ajustados. Elásticos. Y como veis aquí hay una gran variedad de tonalidades. Con sus rotitos a los lados. Deshilachados por la parte de abajo. Y vamos. Bueno, muy tendencia veraniega. Así que ya lo sabéis. Por tres euros ya lo tenéis. Bueno, ahora os quiero enseñar unas camisas que la verdad que me han gustado. Porque son sencillas en algodón blanca. Pero mirad. Por ocho euros. Y mirad el detalle tan bonito que tiene. Por lo menos a mí me lo parece. En la parte del centro. Es como un nudo. Y le da ya completamente un estilo totalmente diferente a la camisa. Para combinarlo pues con tus leggings, con tu vaquero. Así muy sueltito. Muy estilo Versailles. Y mirad esta también por ocho euros. Son finitas, vale, ambas. Y esta es más larga. Y el nudo lo tiene más abajo. Es más larga en la parte de detrás. Y más cortita en la parte de delante. Y se utilizan, como ya os comento, para lo que es llevar la parte de abajo bastante estrecha. Luego tenemos estas en negra. Que se están utilizando bastante con hombreras. Y la cámara aquí se movió un poquito. Estas tienen un precio también de ocho euros en negras. Y bueno, ya veis como son. Largas, sin manguita. Y estas también me gustan muchísimo. Estas las puedes combinar como quieras. Te puedes hacer un nudito, meterla por dentro, etc. Estas zapatillitas así estilo Conver cortas. Por seis euros han llegado en diferentes tonalidades. Como este color salmoncito. Como uno en color mostaza que vamos a ver. Otro también verdecito. No, verdecito no. Gris. Y estas en color vino. La verdad que todos los colores me gustan. Y ahora os voy a enseñar unos accesorios que son completamente nuevos. Como estas diademas con nudo en el centro por tres euritos. Estas son en un color azul. Azul fuerte. Azul marino fuerte. Mirad los coleteros por tres euros. Rizaditos en color azul marino fuerte. Azul clarito y rojo. Y luego mirad este coletero que es el que es fruncidito y luego cae. La caída es bastante suave y es bastante bonito. Rojo con puntitos blancos. Y luego tenemos otro pack de coleteros por tres euros que trae seis. Y mirad todas las tonalidades diferentes. Estas son las tonalidades y los tonos que más vais a ver en esta primavera. Y esta en rojo. Bueno y como no. Pues bueno os tenía que enseñar por dos euros. Este pulover. Estas sudaderas de Simba. Que me ha encantado. En blanca. Es nueva y es súper bonita. Es cortita por la cintura. Y es un poquito así como estilo Versailles. Y también esta camiseta. Por diez euros de Simba. Y es totalmente oversize y extra larga. Así que hasta de vestidito lo podéis utilizar. Bueno espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos muy pronto en el canal. Un besito. Mua. Mua.